Que la población con alguna discapacidad disfrute de todas las bellezas naturales que existen en las áreas protegidas de nuestro país es lo que busca el CONACDIS. Ya varios parques nacionales en el país tienen infraestructuras adecuadas. El primero en tener un sendero universal fue Carara y de ahí se promueve que otros parques sean accesibles. Es por ello que se trabaja para que el Parque Nacional Corcovado, ubicado entre los cantones de Osa y Golfito, también tengan acceso. Gustavo Aguilar, arquitecto del Consejo, dijo que hay todo un proceso que se inició con las reuniones con dirigentes y autoridades locales. Por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ya se viene trabajando lo que es un Parque Nacional Corcovado que sea accesible como se ha logrado anteriormente en Carara, en el Parque Manuel Antonio, como se ha logrado también en Santa Rosa y en el Parque Nacional Volcán Arenal, donde ya se ha logrado senderismo que sea accesible. Sí se está buscando la oportunidad de desarrollar senderos accesibles a todas las personas en Corcovado. Por ello se trabaja en el tema para que se tenga rotulación y zonas planas donde se puedan hacer obras para que las personas con capacidades especiales puedan visitarlas. Aquí sería básicamente repetir las experiencias positivas que se han logrado aquí en el país en cuanto al senderismo accesible, desarrollar áreas que sean lo más planas posibles para que las personas usuarias de sillas de ruedas y otros productos de apoyo puedan hacer la ruta y el conocer las áreas, bahías estacionales donde las personas puedan descansar, la incorporación de lo que es rotulación, señalización accesible, y todo este tipo de elementos que permite que la información llegue por igual a todas las personas. Estarían utilizándose también lo que son losetas táctiles a nivel de piso para que las personas ciegas puedan hacer el recorrido también de la manera más libre posible. Eso es volver a reincorporar lo que ya se ha venido trabajando a nivel país en otros parques nacionales. El sueño de que este espacio natural sea accesible no es imposible. Bueno, hace unos años estuvimos en esta etapa con el Parque Carari, sin embargo hoy tenemos un parque que es un orgullo para todos los costavicenses, decir que tenemos parques nacionales donde la visitación del turismo cada día crece más y eso nos permite entonces generar más divisas para el país. Yo creo que en poco tiempo podríamos tener ya un corcovado con senderos accesibles. Aguilar indicó que aquí hay un tema de turismo que también aumentaría la visitación, ya que la persona con discapacidad siempre disfruta de esos paseos en familia. Y además toda una cadena de turismo accesible, no solamente hablamos de espacio físico, sino que hablamos también del servicio al cliente con discapacidad, hablamos de todo lo que son las iniciativas que van a permitir que los servicios, el transporte, la comunicación y toda la oferta turística del sur sea accesible a todas las personas. Esperamos en algún momento que inclusive tengamos un festival de las ballenas que sea accesible también, playas accesibles, surf accesible también. Este parque nacional se ubica entre los cantones de Golfito y Osa, cuenta con 42.570 hectáreas terrestres y 5.375 marinas y registra el 2.5% de la biodiversidad del mundo.